Música 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 Ya, anda, ya, Branserán en el Toluco. ¡Éntelo, déntelo! Entra el Toluco en el... ¡Véngase él! ...por la puerta número uno, está reiniciando. Está agarrado, vengo. Ya, el Toluco está listo. Ya lo hagan para que pasa. Apuestra, 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 apuestra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El Bocanita está encerrado. No, 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 no. No, no, no. ¡Arrancan! ¡Puede el Chapo! ¡Puede el Chapo! Y arrancan, señoras y señores. En buena carrera vienen dándose con todo. Ajustan al izquierdo. Vienen dándose con todo, señores. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! De nuevo México un día lo brincaron por Nogales. Aquel hermoso caballo retinto y de buena clase pájaro crieto le llaman coronacárter su sangre. Julio López, Martín y Marcos los dueños de este caballo. Aguá, la bolina, los ramírez. ¡Aquí del lodo, tu mano! ¡Al pato, papá, el Ramírez! Coaclién se lo encontré con ¡Ey, ey, ey! multi beatensuelos! Cuando debutó en Sonora En su primera carrera Y en el carril San Isidro Con el Kings Ranch y Maricuega En su primera carrera 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 En su primera carrera, en su primera carrera No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Y arrancan! Se vinieron los caballos ¡Ya viene la Rosita! ¡Viene la Rosita! ¡Viene la Rosita! ¡Viene la Rosita! ¡Venlo! ¡Venlo! Carpinteros es la cuadra, ¿a quién les voy a cantar? Pues se hicieron de un potrillo, ya dio mucho de qué hablar El indio lleva por nombre, es un bonito al azar Razañero está malito, casi no tiene papá Sus líneas son garantía, demostrado quedó ya, ahí en el 55 Hija del Rey Somoza, la Rosita Cartel, bajo la albarda de Jesús el Churi Velázquez Ahí va la Rosita, ven a nomás qué bonita estampa, chapita y curculenta Se prendió el cerro de pura lumbre Ay, ito, se está fornic из coreo Vi podemos ver cómo había putado el cosito, que es lo que ha hecho Si got it, más fin de novia Velo a ver el cuello Así que soy sacó la situación Que lo más fácil Olé a ver Te podemos ir La familia se le dio porque era super espacial La familia se le dio porque era super espacial Super espacial vacío La familia se le dio porque era super espacial La familia se le dio porque era super espacial Seis compromisos al hilo y no le pueden ganar Pues su pastor es el jefe, un viejo lobo de mar Y en su cuadra carpintero preparará la laza A los que se enfrentan se los voy a mencionar A la nita y a la chaca, todo el celebrado ya Super balazo y la chica, también los dejo pa' atrás A la nita y a la chica, también los dejo pa' atrás 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 Música ¡Vente Samuel! ¡Ándalo sin guía wey! ¡Andalo sin guía wey! ...de las patas del hielo, una abrantera de la pacha, paso a paso, entra... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3, 4... ¿El pronóstico reservado? ¡Nos mis días a lo un poquito para adelante hermano! ¡No, no, no, no! ¡En el códromo lo que dice Recepción, año desbra la historia en la isquica Breezecu, deporte requirió las carreras de caballos. ¡No, no, no, no! ¡No hay, no hay aquí! ¡No hay! ¡No hay, no hay! Del momento de estar li pola marati data... ¡Adiós! ¡Adiós! Gana de sacar el caballo Voy a darle la sentencia ¿Dónde está? ¿Cómo sería? La estrellata está claro Los primeros que le dije Los escuchan ¿Un día para dentro? No se interesa. Cuidado. Cortenle la silla. El sonorente viene automáticamente solo a cumplir su compromiso. Ahí está el sonorente pasando la meta. Ahí está el sonorente toco doce. Ahí está. Siempre lo corre el chapito, apoyando a su papá. Él junto con sus hermanos, un equipo carganchá. Ahí está el sonorente. El sonorente es un equipo carganchá. ¡Fuera! ¡Fuera! Entra el terreno, el tiempo va a correr, señores. ¡Váyanse el armoniador! ¡Todo listo! Y arranca, entra, salida perfecta de la menadita, viene dándose con todo. ¡Ahí viene la muchacha! ¡Ahí viene la menada! ¡Viene la menada! ¡Viene la muchacha! ¡Venada! 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 ¡Se rompió el cincho! ...del 57 nomás. A los hermanos Domínguez, ya los vieron festejar, al compadán y Francisco, los dueños del alazán. Apoyados por su familia, un triunfo más lograron ya. Aún no hay caballos barrando, por si le quieren jugar. para poder recarar, como traigan que billete. para poder deshová. Quieres hasta 300 baras. Las puertas van a tronar. Fueras se Sky Rock ocurre cuando lograra que t好的 sequence, Y unos que faltan por ahí, en la cuadra carpintero El indio los va a esperar